Buenas tardes a todos, buenas tardes Roberto. Bienvenidos y vamos a comenzar hablando, se los anticipamos en uno de nuestros títulos, la muerte de Noa, un bebé de tres meses desencadenó una ola de denuncias, más de 100 por mala praxis en Sarandí. Mortalidad infantil, la involucrada es una clínica privada, en esa localidad del partido bonaerense hubo reclamos. Frente a la clínica, ubicada en la localidad de Sarandí, en horas de la mañana, la gente se concentró para protestar y reclamar justicia. Murió a los 19 días de nacer, me programan la cirugía, tres días antes me dicen, no, mañana te la operamos, nos parecemos ese día, me dicen, no, hoy no te la operamos, te la operamos pasado mañana, y fallece un día antes de la operación, o sea que no le dieron oportunidad de que viva, es más, falleció de hambre porque no me dejaban dar el pecho, falleció con un kilo 100, decía que ella no podía succionar cuando se está comiendo el chupete, la tuvieron que sacar porque no daba más, es más, ahora estoy de vuelta embarazada y mi obstetra me dice que el problema que tenía mi nena ya saltaba los primeros meses. No le dijeron que hacía 10 días que estaba acá, ni que estaba con respirador, ni que estaba grave, nada. ¿Y cuando vos le contaste todo eso, qué te dijeron? El médico sinceramente lloró, porque no podía creer en el estado que estaba Noa, Noa tenía una neumonía grave, una displasia, una sepsis severa, un virus que le había comido el pulmón y ya no tenía pulmones. ¿Y cómo está la instancia judicial? Mirá, sí hicimos la denuncia, pero hasta ahora nada, no avanza, está todo estancado totalmente. ¿Cómo ustedes se enteraron de otros casos similares? Sí, un bebé que falleció el otro domingo y después el viernes sábado pasado que falleció una nena de 3 meses, que entró por diarrea y parece que le habían puesto mal la sonda y tenía líquido en los pulmones. Ustedes llevaron esta denuncia también al ámbito municipal, ¿alguien se comprometió a venir a pedir respuestas o a elevarla a los ministerios correspondientes? Sí, por medio de la concejal Verónica Juárez conseguimos que se mande un pedido de informe para poder investigar la clínica porque no es la primera denuncia que está la mía. Es una grave denuncia por la que se está actuando el Consejo Deliberante de ABCN y de acuerdo a los casos superaría ampliamente todos los índices de mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires.